Propicios días y bienvenidos al canal de Team Jay-Z. En el vídeo de hoy vamos a ver como Manigoldo de cáncer arrasa con todos sus enemigos y se convierte en el rey de la muerte. Pero antes de nada no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. En el vídeo de hoy vamos a estar peleando con Manigoldo de cáncer, la nueva unidad que va a llegar a global el miércoles que viene. En cuanto a sus habilidades tenemos el básico que se llama pinzas de cangrejo. Hace un daño individual que se va a ver aumentado respecto a sus puntos de salud máxima. Esta habilidad nosotros consideramos que se puede quedar a nivel 1 puesto que pocas veces se le va a sacar partido en el team de brillo. En cuanto a su segunda habilidad se llama ondas infernales. Abre una especie de campo que va a tener varios efectos como por ejemplo daño en área o la reducción de curación de los enemigos e incluso su propia inmunidad. Con lo cual nosotros recomendamos que lleves esta habilidad a nivel 4 ya que es aquí cuando gana esa inmunidad aunque siempre es óptimo llevarla a nivel 5. Su habilidad de las ondas infernales cuesta un punto de energía y es siempre la primera que vas a tener que activar en batalla. En cuanto a su tercera habilidad se llama ondas infernales. Cuesta 3 puntos de energía y Manigoldo va a detonar todas las marcas de fósforo que ha ido poniendo sobre el campo de batalla. Además va a tener una curación en área para todos los aliados. Las marcas de fósforo van a ser un nuevo efecto dentro del campo de batalla y se van a añadir a los rivales que pierdan un porcentaje de vida. Esta habilidad es una especie de finisher para acabar con todos aquellos que osen desafiar a Manigoldo pasadas las rondas. En esta tercera habilidad lo recomendable también es como mínimo llevarla a nivel 4 aunque si de verdad quieres sacar partido a Manigoldo tendrás que subirla hasta el nivel 5. Respecto a su última habilidad y única pasiva que se llama cuentas de fósforo va a controlar esas esferas que van a aparecer en el campo de batalla aparte de darle varios potenciadores al propio Manigoldo. Pero no solo eso, tiene una especie de pasiva oculta y esta pasiva va a hacer daño real a los enemigos. Esta última habilidad nosotros consideramos que es imprescindible llevarla a nivel 5 para maximizar tu experiencia con el propio Manigoldo. Ahora sí, vamos a ver algunas peleas en las que Manigoldo es el auténtico rey. Hemos configurado un par de equipos en duelo sagrado para probar sus habilidades y las sinergias con algunos de los personajes que han salido últimamente. Hemos decidido preparar dos equipos, uno de ellos configurado por Athena, Saga, Lune, Manigoldo, Hasun y Sura. Los cosmos que hemos decidido equipar en estas unidades son Iris en Athena, Decelerador en Saga, Llama Eterna en Lune. Vamos a utilizar Manigoldo con Sierpe con Cuernos ya que queremos hacer el máximo daño posible. Hala del Pantano en Hasun y Cielo y Tierra en nuestro Sura. Para el segundo equipo hemos decidido llevar a Manigoldo con Saga. Vamos a llevar también al Faraón y Orfeo, integrantes del equipo musical, junto con Thanatos y Doco para que nos dé la energía y podamos bostear a nuestro Manigoldo. Los cosmos elegidos para esta segunda alineación son Sierpe con Cuernos para Manigoldo, Decelerador para Saga, Flor de Quinocio para nuestro Faraón, Sierpe con Cuernos tanto para Orfeo como para Thanatos y Hala del Pantano en Doco. Ahora sí, vamos a ver las peleas en las que Manigoldo va a brillar, pero no solo eso, vamos a intentar que en primera ronda la partida esté decidida. Ahora sí, vamos con la primera batalla. Nos enfrentamos a un equipo que lleva un Deuteros, Doco, Canon, Sasa, Toro y Hasun. Su Deuteros es más rápido y acelera al Toro, que se va a enfocar en nuestro Orfeo. Orfeo era una de las piezas claves para ir bajando vida a los enemigos y ganar esas esferas de fósforo en el campo de batalla. Desgraciadamente para nosotros entre el Toro y Canon acabarán con subida rápido. En nuestro turno abrimos el campo con Manigoldo y vemos cómo se le añade ese icono de inmunidad. A partir de aquí no podrá ser controlado por el equipo hielo, por ejemplo. Abrimos el campo con Saga y a partir de aquí esperamos añadir las máximas esferas de fósforo posibles. Faraón ataca en área para bajar la vida a nuestros rivales y el perro va a ayudar con sus quemaduras. Thanatos hace un básico sobre Hasun. La Sasa rival abre el campo y nosotros vamos a bufar a Manigoldo con Doko. Al final de la primera ronda, cuando actúa el último rival, Hasun, se produce algo espectacular. No solo es el daño real que hace a los enemigos, sino la curación que el propio Manigoldo se reserva para sí mismo. Es impresionante. Nuestros rivales tienen un montón de esferas de fósforo. Ya solo queda que llegue el turno de Manigoldo para detonarlas. El canon rival mata a nuestro Thanatos y los otros bolazos van hacia el caballero de cáncer. Los datos de la batalla nos hablan de un Manigoldo poderosísimo con un daño que llega al 50% del total. Se ha convertido en el Rey de la Muerte. Vamos a seguir con otras peleas para ver si esto ha sido fruto de la casualidad o es algo que Manigoldo puede traernos a duelo galáctico. La idea de esta batalla es ver si con los dobles turnos de Hasun Asura podemos cargar rápidamente las esferas de fósforo sobre el terreno de juego. El campo de Saga nos tiene que ayudar para ello y tenemos que comprobar si al final de la ronda 1 o en ronda 2 queda alguno de los enemigos vivos. Abrimos el campo con Saga y con Manigoldo utilizamos la habilidad que cuesta 1 de energía. Damos duble turno a Hasura y este va a lanzar sus espadazos. Los enemigos ya tienen muchas marcas de fósforo sobre el terreno de juego. Veremos qué pasa al final de la ronda. El daño de Manigoldo una vez más vuelve a ser espectacular y elimina a casi todos los rivales del campo de batalla. Además les añade acumulaciones de arder gracias al une, una sinergia que puede ser muy interesante. En segunda ronda queremos detonar con Manigoldo. Vamos a hacer simples ataques básicos para que le llegue su turno y ver cuánto daño hace. Recordemos que la habilidad cuesta 3 de energía. Al lanzarla sobre nuestros enemigos la pelea está prácticamente decidida y Sura acaba con todo. Nos trasladamos a la última de las 3 peleas que queríamos traeros para el día de hoy. Vamos a ver si el equipo musical es capaz de volver al meta y darnos muchas alegrías gracias a Manigoldo. En esta pelea nuestro rival utilizará la enredadera, una idea que consideramos que va a ser muy perjudicial para aquellos que quieran enfrentarse contra Manigoldo, pues el daño se va a repartir en todos los enemigos y pueden desaparecer de un plumazo. La estrategia de esta pelea vuelve a estar clara. Abrir los campos con Saga, atacar con Faraón y ver si las esferas en el campo de batalla nos permiten que Manigoldo haga el resto. El rival además utiliza una Saori, pero recordemos que Manigoldo inhibe la curación. Va a verse muy reducida gracias a la presencia de Manigoldo en el campo de batalla. Una vez más, vemos que al final de la ronda Manigoldo hace su magia. Va a aplicar daño verdadero a todos los rivales y ese él se va a curar una gran cantidad de vida. Hay muchísimas esferas en el campo de batalla, lo cual es propicio para que Manigoldo acabe con todo. Esperamos a que llegue el turno de Manigoldo para acabar con todos nuestros rivales. Con su habilidad especial que cuesta 3 de energía, arrasa con todo. Solo hay un enemigo que le resiste, Kano gracias a su segunda vida, pero Saga acaba con él. Gigi. Esperamos con ansia Manigoldo y vosotros contadnoslo en la cajita de los comentarios.